¡Ah, Tecna! Al oeste del Muelle Cantor hay un arrecife de coral rojo. Parece como... como un rubí brillando bajo el agua. ¡La primera parte del acertijo! Gracias, chicas. Busquemos el arrecife, rubí. Muy bien, con nuestros nuevos poderes, Harmonix será súper fácil. ¡Magic Wings Harmonix! ¡Laila, Hada de las Olas! ¡Estela, Hada del Sol Brillante! ¡Busa, Hada de la Música! ¡Pongámonos en acción!